Y en este caso dejamos el puente por un lado y todo lo que está ocurriendo y nos vamos a la provincia del Chaco, puntualmente a la ciudad de Resistencia, porque se está llevando a cabo un proyecto de urbanización en La Rubita, y así te contamos. Sí, la verdad que sí, una obra que está en pleno proceso de ejecución, ya con las inversiones estructurales realizadas, casi al 90%, esto es todo el sistema de profundización de cava, desagües estructurales, red de cloacas, red de agua, bueno, toda la apertura de calles y el inicio de la construcción de 165 viviendas, que ya está en plena etapa y a punto de terminar, e iniciando una nueva etapa, que es la más visible, la que esperan los vecinos y vecinas, sobre todo después de las lluvias, que la intransitabilidad en las calles es compleja, o la transitabilidad en las calles es compleja, que es el pavimento de dos avenidas estructurales, calle 29 y calle Toledo, o sea, dos avenidas que cortan por la mitad a La Rubita, y a su vez Ripio y pavimento en el resto de las calles, además de todo el sistema de iluminación y de conexión eléctrica para cada una de las 2.700 casas o familias que viven allí en La Rubita. Así que un enorme trabajo hecho en consenso, en acuerdo con el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Integración Socioeurbana, que es quien la financia, y obviamente un equipo de trabajo en la órbita del Ministerio, por definición del Gobernador Capitanil, que se ha puesto a partir del 2020 sobre la espalda y con mucho compromiso poder hacer el proyecto ejecutivo, gestionar el financiamiento, lograr todos los pasos y llegar al momento en el que hoy nos encontramos, ¿no? Un momento que para nosotros es reimportante, que obviamente lleva su tiempo y su plazo y por allí la comunidad o los vecinos y vecinas quieren mayor celeridad. De hecho, hoy hemos mantenido reuniones con el Gobernador, con los vecinos, luego con la Mesa de Gestión de La Rubita, 16 organizaciones que son parte estructural de todo este proyecto y también con las distintas empresas, 11 empresas que están interviniendo en el barrio de La Rubita, en los distintos ítems, para poder pensar en un cronograma muy ajustado que pueda terminar al mes de septiembre, ya que en septiembre obviamente inicia en el marco del cambio climático el niño que va a venir, la verdad que es complejo para toda el área metropolitana y el sudeste y eso va a implicar grandes precipitaciones de las que nos queremos preparar y queremos estar preparados con todo el sistema de desagües superficiales, de desagües estructurales que ya se están terminando, con el pavimento en los lugares donde estamos planteando pavimento, con el ripio, cosa de garantizar a las familias, así como vamos a garantizar vivienda digna y el título de propiedad de cada una de ellas, de que puedan tener conectividad e incorporarse a toda la trama urbana, tanto de barranqueras como de resistencia. Sin duda implica también una reubicación de los vecinos, toda una estructura también se tiene que movilizar. Sí, a veces uno termina de dimensionar lo complejo que es planificar y urbanizar un barrio tan grande de las dimensiones de La Rubita, que son 100 hectáreas, 2.700 familias que allí viven, que se consolidaron espontáneamente. Cuando iniciamos el proceso, la implementación en febrero del año pasado, lo primero que tuvimos que hacer es hacer los acuerdos sector por sector, calle por calle. O sea, La Rubita, para aquellos que no la conocían, no tenía la calle 29, la avenida central que la vinculaba entre Edison y Castelli, no tenía calles internas, tenía muy pocas calles internas, y para poder generarlas tuvimos que vincular a la mesa de gestión, pero además a cada uno de los vecinos, haciendo los acuerdos para liberar las trazas. Esto que es acuerdos de reubicación de cada una de esas familias, con lo que eso implica, para poder trazar las calles, poder ir con las máquinas y generar obviamente las aperturas correspondientes. Todo ese proceso se dio durante este año, más de 400 familias que tienen que ser relocalizadas y que están siendo relocalizadas. Otras familias que estaban en las cabas, en los sectores bajos de La Rubita, y que de hecho con las precipitaciones que se suscitaron en esta semana, muchas de ellas que todavía seguían ubicadas allí, obviamente han sufrido la situación de las inclemencias climáticas, y para eso se ha abordado interdisciplinariamente con todo el equipo territorial y social. Pero digo, un abordaje que es muy complejo, con una trama muy compleja consolidada, y que creo que es el mayor desafío. O sea, pensar en que uno tiene que urbanizar, y urbanizar implica llevar toda la infraestructura básica necesaria, y las garantías y los derechos para cada uno de los ciudadanos, son afrontar estos enormes desafíos. Pensar juntos con los vecinos, tratar de lograr la colaboración de cada uno de ellos. No siempre es fácil, muchas veces hay resistencia. Resguardar los espacios que vamos generando nosotros para... ...y cinco viviendas que se están construyendo y las 250 que inician etapa de construcción ahora, tuvimos que generar suelo urbano. Esto que es profundización de cabas, generar nuevos sectores con relleno, digamos, para poder allí generar lotes, llevar los servicios y construir las viviendas. Todo eso hicimos en el término de un año, la verdad que con excelentes resultados, y bueno, nos hemos puesto un plazo, un plazo el gobernador muy corto, en donde queremos terminar con este proyecto. Nosotros vamos haciéndolo en etapas, y bueno, ahí esto, ¿no? O sea, las lluvias, en el caso de esto, las lluvias obviamente generan sensibilidad por parte de las familias respecto a que nadie quiere estar en el barro, todos queremos salir bien, todos queremos estar bien. Bueno, eso es lo que se viene. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal.